Este es el nuevo corrido, pido su atención señores Se los canta un gran amigo, que de ley y de valores Voy a contarles un poco del señor Domingo Flores Miren cuarenta guerreros, vive Domingo Zapata Hombre de mucho valor, no le tiene miedo a nada Con su pistola en la mano, casi nadie se le escapa En Acapulco guerrero, muchas veces se enfrentó Con pistoleros famosos, de todita la región No le importaba su vida, no despachaba el panteón En este mundo disfruto de los mejores placeres Esta vida yo la vivo, como la viven los reyes Pero un vicio si yo tengo, son las bonitas mujeres En Acapulco guerrero, no agarro la judicial Ya achacaron una muerte, no pudieron comprobar Dos años estuvo preso y salió sin novedad El coronel de Acapulco, un día lo mandó a traer Preséntate aquí en Zapata, que te quiero conocer Sé que eres hombre valiente y tu amigo quiero ser En el 40 guerrero, sigue viviendo tranquilo En el pueblo de Otaquillo, también fue muy conocido Policias y militares de Zapata son amigos Más en fin, ya me despido, ya le dejé esta canción Aquí termina el corrido, dedicado a un gran señor El defensor de la paz, ya hay de toda la nación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!